¿Cómo estás del corazón? Porque también en la película esta conociste a Jimena, que fue tu pareja. Medio exprés, porque no duró mucho, ¿no? Toma, en tu cara. ¿Ahora cómo estás? ¿Estás con alguien? ¿Estás solo? Estoy solo, estoy muy bien, del corazón muy feliz. Razones tengo con todo esto que me está pasando. La verdad que el corazón está... Me imagino que mujeres no te deben faltar, ¿no? Debes tener una lista así. Inbox, Instagram, te deben estar... Olvidar, se lo deben encarar de arriba a abajo, olvidar. Sí, no, pero la realidad es que estoy solo, sí, sí tengo amigas, sí tengo muchos amigos también, donde salimos, las pasamos bien y... Mantenerla ahí. Mantenerla ahí. Aparte, no tengo ganas de enamorarme, la verdad que vengo de dos matrimonios, de seis años cada uno, tengo tres pibes en Córdoba y no... ¿Hace mucho te separaste del último? Más o menos antes de la estrenada de la peli, en el invierno, en junio, junio, más o menos. Y justo en la peli la conociste a Jimenas. Tal cual. Tal cual. Tal cual, sí, bueno, ahí va como un poco de la mano todo, así que nada, decidí dejar como un... dar un paso al costado, igual tengo una excelente relación con la mamá de los chicos, con la mamá de la nena también, hace unos días estuve por Río Cuarto, pasamos unos días muy... Sí, ahora vamos a contar que porque ser padre, viste, ser padre, los padres solo saben cómo es ser padre, sí, pues nos vamos a contar seguramente morir de amor por esa peli. Igual en 2018 movido, es una cosa de loco. Cuidado en 2018. No, me sé, viene más, ¿eh? Sí, separación, novia, película, popularidad. Claro, muchas cosas. La vida va rápido. Ya se terminó, inclusive el año, ya, ya, ya. Ya se voló. Inclusive esto empezó en octubre del año pasado. Ahí arrancó esa vorágine, tacatacatacataca. El casting ahora, las cosas que te pasaron un año más rápido que se me pasaba. Disfrutalo. Muchas cosas. Che, ¿vamos a escuchar un poco de música? Sí, vamos.